Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy les voy a enseñar a elaborar un hermoso choker en Soutash. Espero les guste. Para la elaboración de nuestro choker vamos a necesitar tijeras, cordón de Soutash, maleta, argollas, broche pico de loro, cristal con cetín, estradas, acrílico en forma de gota con pasante en la parte superior, hilo Miyuki, aguja, cordón plano, silicona líquida, tela, pinza. Iniciamos enhebrando nuestra aguja con el hilo Miyuki. Vamos a hacer acá tres nudos. Uno, dos, y tres. Tomo mi cristal, ya lo tengo en el cetín, lo voy a ubicar acá en la tela. Yo estoy utilizando tela cambre, lo sostengo acá, paso mi aguja, miren acá, debo pasar la aguja por estos huequitos para coser el cetín a la tela. Entonces, posiciono el cristal acá con el cetín, tomo mi aguja, paso acá, ingreso por los huequitos, paso de un lado a otro, sostengo el cristal acá, bajo, vamos ahora por el otro huequito, subo acá, paso acá, y vamos a rematar en la parte de atrás. Paso mi aguja y entro por esta orejita. Nuevamente, paso mi aguja y entro por esta orejita. corto acá y corto acá. Tengo acá los cordones y voy a tomar silicona líquida, voy a esparcirla alrededor del cristal, debo esparcirla muy bien, me puedo ayudar con un palillito, con mucho cuidado, no pueden embarrar el cristal. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Si deseas conocer un poco más sobre nuestras clases, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. tomo los dos cordones, los ubico acá, miren, están de mismo largo, me ayudo con una pinza y voy cerrando. tomo el estraz y miren, voy a cortar dos y acá nuevamente dos. Pongo silicona líquida acá, silicona líquida acá, me ayudo con la pinza, los pego acá y los pego acá. Nuevamente con silicona líquida, esparzo acá y acá. uno a este lado y ahora a este lado. Súper importante cerrar acá el centro. me ayudo con la pinzita. Aquí cierro. Voy a cortar todo el borde. Voy a cortar y aquí voy a unir. ¿Qué hacemos? Vamos a poner silicona líquida en la par acá y acá. Esparcimos. Súper importante siempre esparcir la silicona líquida. Paso acá y paso acá. Corto el exceso de corto. Vamos a hacerle acá nuevamente tres nudos y corto el exceso de hilo paso acá paso por debajo lo paso acá y voy a poner el acrílico paso acá el acrílico y luego lo paso por acá paso acá y voy a rematar acá atrás entro acá en la orejita paso acá ajusto y nuevamente le voy a ajustar bien y corto el exceso para hacer la base del choker he cortado miren 34 centímetros de cuero plano tengo aquí y voy a tomar voy a hacer tres voy a cortar esta medida de 34 centímetros tres tres veces lo tengo acá todas las tres tiras de cuero plano deben quedar igual miren acá la misma altura tomo la maleta la ubico acá con mi pinza plana la cierro miren acá ajusto y ajusto luego deslizo que me queden igual aquí voy a cortar las que queden todas del mismo largo tomo nuevamente la maleta y ubico mi dije en el centro entonces vamos a ver cuál es el centro entonces miren voy a poner pegamento en la parte de atrás del dije que hice esparcir bien la silicona lo ubico acá en el centro y le voy a poner tela hago presión y corto el exceso de tela cortamos miren vamos a quemar con la candela el exceso de tela bueno ahora acá al final vamos a poner vamos a poner acá dos argollas cerré cerré la argolla voy a poner otra argolla acá abro la argolla paso el pico del oro paso el broche y ubico acá la argolla nuevamente cierro y así ha quedado nuestro choque espero les haya gustado nuestro video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como soniacaceres.co y aprende con Sonia Cáceres nos vemos en un próximo video tutorial bye bye